Buenas tardes profesor, somos el grupo número 3 y en este laboratorio virtual sobre el sistema endocrino expondremos acerca del TSH, hormona estimulante de la tiroides, y el propil tiburacilo sobre el metabolismo basal ayudándonos del programa de simulación. El sistema endocrino es el encargado de regular y del funcionamiento adecuado de cada célula, tejido y organismo de nuestro cuerpo manteniendo un ambiente corporal interno estable independiente de los cambios que éste pueda sufrir. Es un conjunto de órganos que producen y segregan sustancias que actúan como mensajeros químicos llamadas hormonas las cuales son transportadas por la sangre hacia todo el organismo. La hormona más importante para el mantenimiento del metabolismo y la temperatura corporal es la tiroxina la cual es secretada por la glándula tiroidea ubicada en el cuello y será el enfoque de nuestra presentación. A pesar de que la tiroxina es secretada por la tiroides, está controlada por la hipófisis la cual segrega la TSH esto con ayuda de la estimulación de la TRH, hormona liberadora de tiroxina, producida en el hipotálamo el cual determina que la cantidad de tiroxina en el organismo no es suficiente para así el TRH estimular la producción de TSH por la hipófisis y aumentar la producción de tiroxina. Una adecuada producción de TSH es muy importante para mantener el nivel de hormonas tiroides estables En consecuencia, si se producen demasiadas o muy pocas hormonas, podría haber presencia de enfermedades tiroides como hipotiroidismo o hipertiroidismo y o un mal funcionamiento del organismo. Simulación TSH Para determinar el efecto de la TSH se debe realizar la siguiente simulación. Primero, se elige una de las ratas y se la inyectará con la jeringuilla de TSH y luego se llevará a la cámara, donde será pesada pulsando el botón WAVE y registrando el peso. Se debe asegurar que la llave del tubo de la izquierda, el cual está sobre la cámara, esté cerrado y si no, se debe cerrar pulsando sobre esta. Así como revisar que en el indicador que está junto al conector en forma de T esté la cámara y el manómetro conectados. Luego, se configura el temporizador a un minuto y se pulsa START en el módulo del temporizador. Se observará que el nivel de agua en el tubo de NU cambia. Pasando el tiempo, el temporizador se detendrá y se tendrá que pulsar sobre el tirador del conector en formete para que éste indique que el manómetro y la jeringuilla están conectados. Y luego se abre la llave del tubo de la izquierda pulsando en ésta. Se debe inyectar aire en el tubo de NU hasta que los niveles de fluido vuelvan a igualarse. Para ello, se pulsa en el botón MÁS, bajo el ML o 2, y se le da a inyectar. Se debe ir aumentando o disminuyendo la cantidad de aire inyectada hasta que se iguale el nivel. En caso de fallo, se pulsa el botón REST y se vuelve a intentar. Los intentos se repiten hasta que se logre igualar la cantidad de aire en ambos lados del tubo. Una vez conseguido, se anotan los datos y se determina el consumo de oxígeno por hora de la rata, mediante la siguiente fórmula. Y luego se anotan los datos pulsando un botón RECORD DATA. Al final se limpia y se repite el proceso con las ratas restantes. Al finalizar, se anotan los datos en una tabla. En la cual se puede observar que en todas las ratas inyectadas con TSH, hay una diferencia de metabolismo basal respecto a las ratas sometidas a la misma simulación sin la inyección de TSH. Resultando que al añadir el TSH, aumenta el metabolismo basal de las ratas, debido a que el TSH aumenta la secreción de tiroxina, lo que explica el aumento del metabolismo basal. El propil tiburacilo es un fármaco indicado para tratar el hipertiroidismo, y es una enfermedad que produce hormona tiroidea en exceso, acelerando el metabolismo. El mecanismo de acción del propil tiburacilo es inhibir la síntesis de la hormona tiroidea, actuando directamente sobre la inhibición de la tirocina, que es un aminoácido que ayuda en la síntesis de las hormonas tiroideas. Inhibiendo la síntesis de la tirocina, evitamos que ésta se convierta en las dos hormonas tiroideas, T3 y T4, y que fluyan hacia el torrente sanguíneo. De esta manera, controlamos la cantidad de hormona tiroidea que se produce en el organismo, disminuyendo los síntomas de la enfermedad. Debemos destacar que este fármaco no debe ser consumido sin prescripción médica, ya que como efectos adversos se puede presentar síntomas de hipotiroidismo. Para el procedimiento con propil tiburacilo, es necesario tener en cuenta la rata que se está utilizando, resaltándola en el conjunto de datos. Luego, se debe apretar Reset en el módulo de aparato. Se arrastra la rata elegida hasta la cámara y se repite el procedimiento anteriormente mencionado. Los resultados que el programa arrojó, donde se mantuvo un nivel de oxígeno de 6,3 ml y una cantidad de 378 ml usados por hora, fueron Para la rata normal con un peso de 250,6 gramos, su metabolismo basal fue de 1508,37 ml de oxígeno por kilogramo y hora, donde se observó una disminución del metabolismo basal en comparación debido a que el propil tiburacilo inhibe la síntesis de hormonas tiroideas. Para la rata tiroidectomizada con un peso de 245,4 gramos, su metabolismo basal fue de 1539,8 ml de oxígeno por kilogramo y hora, donde se observó en medida casi insignificante un aumento en el metabolismo basal, ya que al no poseer tiroides, el propil tiburacilo no tiene donde inhibir, es decir, no posee mayor efecto. Para la rata hipofisectomizada con un peso de 245 gramos, su metabolismo basal fue de 1542,85 ml de oxígeno por kilogramo y hora, donde se observó que los valores se mantuvieron similares en comparación, ya que el propil tiburacilo no posee lugar de acción. En base al práctico, se puede concluir que el sistema endocrino, pese a estar compuesto de pequeños órganos que gatillan respuestas microscópicas, a largo plazo afectan en gran medida dentro del organismo. Por ejemplo, en el primer experimento que se expuso con la adquisición de tirotropina artificial, que tuvieron la rata tiroidectomizada y hipofisectomizada, aumentó su metabolismo, puesto que la función de la misma es regularlo. Esto podría parecer un cambio pequeño, pero es algo que se refleja en todo el cuerpo. También en el segundo se pudo ver que el propil tiburacilo no afecta a las personas que producen TSH, pero sí afecta a las que producen tiroxina, como era el caso de la rata normal.